No perdemos el hilo de la conducta porque te volvemos a invitar a que te metas en todas las propuestas que hace el Teatro Roma, este teatro maravilloso del sur de nuestra provincia de Buenos Aires, en el distrito de Avellaneda, este gran Teatro Roma que no pierde pisadas. Digo, en este contexto donde ya sabemos nuestros artistas, nuestros músicos, nuestras actrices, están pasando momentos muy complejos, bueno, el Teatro Roma abre sus puertas y esta vez lo hace con una propuesta que todos conocemos muy bien. Estamos hablando de, según Roxy, esta marca, perdón que lo diga así, pero tiene que ver con algo que impactó, ¿no? Porque siempre cuando aparece algo nuevo nos llega muy rápido, ¿no? Cuando algo pega, en el sentido de que hablar de maternidad en contextos de modernidad necesitaba, evidentemente, de nuevos bríos. Y me parece que, sin ningún lugar a dudas, Julieta Otero lo hizo. Así que está con nosotros, está en línea, Julieta, te saluda Julián Saúd y Mariano del Pópolo de Revista Martía. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Buen día para todos y todas. Muchas gracias por aténdonos, Julieta. No, por favor, a ustedes por invitarme a hablar, que es lo que más me gusta hacer. Bueno, justamente porque mucha gente por ahí te conoció por según Roxy. Viste que esto pasa muchas veces, te debe haber pasado, que ya no sos más Julieta, sos Roxy. Y que, bueno, ¿quién está detrás de Roxy, no? Y hay, más allá de una actriz, alguien que se puso a escribir. No sé por dónde viene tu palo de la escritura, pero empezaste escribiendo y terminaste componiendo un personaje que es ineludible para pensar cómo ser madre en el contexto anterior y en este, no tengo dudas, también. Sí, este contexto es espectacular para escribir. Igual no tenía ganas yo de escribir cuando empezó la cuarentena. Yo escribo desde chiquita. El formato siempre fue el diario íntimo, o sea, la reflexión, que es en verdad el primer género de todos, ¿no? De todos los que escribimos. La reflexión, la observación, las preguntas que uno se hace todos los días. Y después esos diarios íntimos fueron tomando distintas formas. Cuando me dediqué al teatro, finalmente en mi adolescencia, que ya se definió bien fuertemente mi vocación por ahí, ese diario se transformó en obras de teatro, siempre seguí escribiendo, también escribí canciones, poesías, cualquier cosa, una necesidad de decir. Y ese diario íntimo, cuando me transformé en madre, se transformó por mi amiga Azul Lomardía, guionista y actriz y directora, se transformó en una serie web. Todo muy idea de ella, porque la verdad que yo entre la maternidad y el trabajo no tenía tiempo para ni pensar. Pero bueno, nos juntábamos a tomar mate para la vida y nos juntábamos a tomar mate para la serie web. Y ahí se armó todo ese furor. Y ahora me agarró en cuarentena con mis dos hijas, que ya son grandes, y no tenía ganas de hablar de la cuarentena, porque la verdad que ya bastante convivirla. Esto es un auto chocado, ¿viste? No tenés ganas de estar mirando todo el tiempo de qué se trata. Y bueno, estuve cinco meses en silencio y llegó la propuesta del Roma y dije, bueno, está bien, voy a hablar. Porque, digamos, es un tema complejo, digo, porque recién estábamos hablando de la cantidad de muertes que hay por día, ¿no? Y eso a nadie se le puede escapar. Es un tema dramático, digamos. Nadie se puede reír ni ironizar con esa situación. Ahora, lo cierto es que, si podemos separar un cachito esa situación, ver lo trágico, ¿no?, en las circunstancias que estamos. Como sociedad, poder reírnos de lo que nos está pasando. Digo, de estar todos ultraconectados, pero al mismo tiempo con malos servicios de Internet. Haciendo... Si antes hacíamos la tarea, ahora somos casi el multidocente de nuestros pibes, una situación muy compleja, incluso en matrimonios separados, ¿no? Donde está imposibilitado mover al lado, quedó el chico, ¿no? Casi como si fuera Alemania del Este, Alemania Federal. Pero que, bueno, sin embargo, hay... Al principio los separados lloraban por si le quedó el pibe del otro lado. Ahora es, por favor, que se vaya del otro lado. Necesito mi semana de paz. Claro, claro, claro. El separado está esperando que le toque la semana sin los chicos. Porque antes, en general, todos se cambiaban los pibes cada tres, cuatro días. Pero ahora para no estar yendo y viniendo es una semana. Y la verdad que la madre o el padre que descubrió la semana sin hijos, ahora no la va a alargar más. Hay cosas que llegaron para quedarse. Totalmente. Es una cosa hermosa, una cosa hermosa. Qué envidia cuando hablas con gente que todavía permanece casada y te dice ¿Tenés una semana solo? Eso no lo puede creer nadie. Sí, sí. Yo creo que los casados se recontra. Quieren separar. Ahora. Bueno, hay todo un fenómeno. Bueno, de eso me imagino fuiste vos también parte de ese esquema, que nuestra generación era otra, digamos, el matrimonio, por lo menos, no sé, de los que tenemos entre 35 o 45 años, nuestros padres todavía conservaban esa idea del matrimonio hasta el último día de sus vidas, pero para nuestra generación es más natural la separación y se puede vivir también, ¿no? Se puede vivir después de la separación. Hay vida después de la separación. Sí, hay vida. Eso no me sorprende. A mí me sorprende que haya vida después del matrimonio, en verdad. O sea, si hay algo antinatural es estar toda la vida en pareja con una misma persona y conviviendo todos los días. Es una locura. De todas maneras, el amor infinito por los hijos hace que uno tenga esa ilusión del nido mientras crecen, que es muy hermosa y, bueno, estimulada por porquerías románticas como This Is Us y todas las cosas que miramos en la tele y las películas que nos hacen soñar con un ideal de familia jugando al dominó en la mesa con una fogata y, en verdad, somos un grupo de gente que nos estamos revoleando cosas por la cabeza que no aguantamos más y todos queremos un espacio de intimidad que no tenemos. Pero, bueno, yo creo que la ilusión del nido es linda y si uno, si es sincero y es honesto y hay amor y hay buena onda, es muy importante que haya buena onda, ¿viste? Porque estar todo el día todos con cara de culo, para eso mejor separarse. Pero, bueno, mientras está bueno, está bueno. Mientras está bueno, está bueno. Y también tener conciencia de que puede terminar hace que uno haga un esfuerzo más porque esté bueno, ¿no? Totalmente, por eso digo, para darle un aliento a los que todavía creen que pueden persistir. Pero, ¿sabés qué se me ocurría mientras te escuchaba? Es que vos hacés, según Roxy, en un contexto donde lo que podemos llamar como la ola feminista, como lo que fue, estos... Yo no lo sé ahora, ponímosme a decir sí, esto era en el mismo tiempo, pero vos, digamos, de alguna manera caíste antes, digo, caíste como una manzana, en términos de un debate sobre esa maternidad, antes de lo que pasó, aclarar, si hace falta aclarar, el movimiento feminista tiene como más de 100 años en el mundo, pero en la Argentina irrumpe, ¿no?, como esa ola verde. Eso pasó después de tu programa. ¿Viste alguna correlación con eso, el tema del rol de la mujer? Sí, nosotros empezamos, en la serie web salió... ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto. La serie web salió en 2012. De 2012 a ahora, en estos ocho años, el cambio de paradigma fue con una velocidad tan grande que nosotros miramos los primeros capítulos y es directamente una antigüedad, o sea, aparece en tradición, familia y propiedad, ¿entendés? Recién en la última temporada apareció el lenguaje inclusivo, las adolescentes con el pañuelo del aborto, un concepto más de la amistad entre mujeres, pero cuando salió la serie, lejos de estar de moda, la sororidad, por suerte, que ahora sí lo es, es una moda que espero que sea mucho más que una moda, pero al menos, digo, por ejemplo, en las películas o en las series, antes la mujer, entre las mujeres existía una situación de competencia, de envidia, que ahora está muy reemplazada por la amiga que banca, la amiga con pinche de la amiga que la rescata, no es el hombre ya el que rescata a la protagonista de sus peligros, sino es la amiga-mujer. Cambió todo un paradigma en cuanto a cómo se cuentan las historias de mujeres en lo audiovisual. Roxy, ya el arranque, ya es... Nosotros lo volvemos a ver y nos morimos de risa. Y es sí que la primera temporada la escribimos con la supervisión de gente muy feminista, como Esther Feldman, que me acuerdo nos decía, chicas, este chiste no lo pueden hacer, porque aparte Azul y yo somos salvajes para hacer chistes. No tenemos un límite. Entonces, si no nos decían, pará, con esto no te metas, podemos llegar a decir cualquier cosa. Somos muy libres para reírnos y éramos muy pocos conscientes de algunas cuestiones de contexto. Entonces, era nada de reír. Y además estábamos en un gobierno kirchnerista, donde sentíamos que los progresistas estábamos protegidos, nos podíamos burlar incluso del mismo progresismo. Después, claro, cuando empezamos a tomar conciencia de un montón de cosas, el feminismo se hizo más presente y encima asumió Macri en el gobierno. Cambiaron todos los chistes, cambió toda la mirada de todo. Pero bueno, el fondo es siempre el mismo. Es reírnos de nosotras mismas y de nuestra exigencia de perfección. Bueno, en este sentido, Julieta, contanos qué nos trae este nuevo episodio, un episodio, podemos decirlo así, de Según Roxy, que lo vas a hacer. Se llama así, Roxy Canta a las 40. ¿Tendrá algo que ver con la edad? 23 de septiembre, 21 horas. Esto se puede pagar por Platea Live, 300 pesos. La verdad que es un precio muy módico para poder ver a Según Roxy y también ayudar al teatro, ayudar a los artistas. Me parece que esto nosotros lo alentamos siempre. Pero contanos, ¿qué va a ver la gente acá, de nuevo? En verdad te voy a decir que es Roxy Canta a las cuarentenas. O sea, no tiene que ver con los 40. Ah, ni mal. Sí, la verdad, Roxy, sin embargo, la cuarentena que estamos viviendo. Bueno, un poco la propuesta vino de la Secretaría de Cultura de Avellaneda. Me llamó Victoria Neto, que maneja un poco la programación del teatro y todas estas cuestiones. Me dijo, dale, Julia, hagamos un Roxy desde casa. Y le dije, no, qué fiaca, bueno, dale. Y nos pusimos las pilas. No, está buenísimo. Armamos un espectáculo con la estructura del último espectáculo, que era monólogos y canciones, pero cambiando el contenido por cuestiones vinculadas a la cuarentena. Por ejemplo, los temas habituales que nosotros tocamos, como la alimentación a base de restos de comida, o las excusas para no hacer gimnasia, las cuestiones que nos sacan el sueño en cuanto a preocupaciones, las amenazas incumplibles, el fumo-chupo-bailo, que es el gran objetivo de todas las madres y demás. Todas esas cuestiones atravesadas, el fumo-chupo-bailo es nuestra religión. Es el... ¿Cómo funciona? Fumo-chupo-bailo. El fumo-chupo-bailo es el... Porque cuando una madre sale, como sale tan poco, o hace todo el mismo tiempo, todo mal, todo rápido, y termina detonada. Es el extremo aprovechamiento del momento de ocio de una mamá. En general termina mal, aparte por la falta de costumbre a lo tóxico, vivimos en una situación de olores y sabores y sonidos infantiles, entonces cuando salimos y entramos a un boliche lleno de humo, automáticamente enloquecemos y hacemos todo el mismo tiempo, fumamos aunque no fumemos, nos subimos a un parlante, se nos ve el... todo porque la ropa que nos pusimos es tres talles más chicas. Es como el fumo-chupo-bailo es nuestra religión. Y bueno, ahora en cuarentena, lo que hacemos es tomar campanita en la cocina, hablando con nuestros amigos y diciendo cuando esto termine, cuando esto termine. Cuando esto termine, no sé cuándo va a ser, pero estamos planificando muchas cosas, pero cuando esto termine. Bueno, nuestros oyentes no se pueden perder esto, 23 de septiembre, según Roxy, ahora lo leo bien, Roxy canta las cuarentenas para todos ustedes, y bueno, súmense, también la pueden seguir a Julieta Otero, que estás haciendo radio, estás de lunes a viernes de 13 a 16 horas, haciendo ahí en Radio Cítrica, en la FM 88.5, pero es muy importante esto que vas a sostener un programa de lunes a viernes, un montón de laburo. Es una locura, es una locura, la verdad no sé cómo me metí en eso, pero me encanta. De lunes a viernes con Esteban Chiaccio y Juan Cagotti, un trío muy particular, radialmente hablando. No, es como, tenemos una persona que es Tevi, que maneja el barco, y dos que somos Juan y yo, que tratamos de hundirlo permanentemente. Pero muy linda, nos divertimos mucho, muchas entrevistas, amigos, músicos, actores, bueno, política también, que es lo que nos interesa a todos, porque estamos en un momento donde no podemos mirar para otro lado. Y nada, una fiesta ese programa, se puede escuchar por streaming, en la página, en la app, Demencia Temporal, en Cítrica Radio. Demencia Temporal, eso es lo que tenemos todos. Julieta, Roxy, muchas gracias por todo. Un beso enorme, mucha suerte el 23 de septiembre. Gracias a ustedes, un beso enorme.